Diciembre 22. Producir los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venenidad, bondad, fe. Gálatas 5.22. Lectura adicional recomendada Mateo 13.1-9.18-23. El amor es la síntesis de la ley. Así, Pablo le concede el primer lugar en su enumeración de los frutos del Espíritu. No obstante, no desea que descuidemos nuestra invocación de Dios, que perdamos la confianza que debiéramos tener en sus promesas, o que olvidemos ninguno de los servicios que se describe en la primera tabla de la ley. Pablo no desprecia ninguna de esas cosas y, por tanto, no desea que las rechacemos. Pero sí le preocupa que demos testimonio ante los hombres de que agregamos un deseo genuino de obedecer a Dios. Ya hemos dicho que tal testimonio se revela claramente a través de nuestro amor al prójimo y nuestra anegación. En términos colectivos, deberíamos intentar promover una unidad sana y pacífica, utilizando las facultades y los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para servir a aquellos ante los que, de acuerdo a la palabra, tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo pone la palabra amor en primer lugar. No quiere decir que debamos amar tanto al prójimo que dejemos a Dios en un segundo plano, sino que declararemos nuestra verdadera devoción y dedicación a Dios por medio de la amistad que nos procesamos mutuamente. Por supuesto, tal cosa no puede ocurrir a menos que hayamos depositado toda nuestra confianza en Dios y hayamos buscado el refugio en las oraciones y peticiones. Ciertamente, dado que eso se considera una virtud en los frutos del Espíritu, no estaremos preparados para acercarnos a Dios porque, como tampoco tendremos la voluntad de orar para estar protegidos de toda tentación, a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por naturaleza, somos incapaces de entender el Evangelio ni tenemos la capacidad de elevarnos hasta Dios para comunicarnos personalmente con Él en oraciones y súplicas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite iluminándonos por medio de su gracia y animando a nuestros corazones a invocar a Dios. Eso es lo que necesitamos recordar. Meditación. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estaremos tan unidos a Cristo y sentiremos tanto amor hacia Dios que nuestro gran afán será manifestar los frutos del Espíritu. Esos frutos brotarán de nuestra relación con el Dios trino. No cabe esperar encontrar ninguno de esos frutos en nuestras vidas si no participamos de esa relación viva. ¿Estás manifestando esos frutos por medio de la gracia del Espíritu? Diciembre 22 Jesús enfrentó la separación de su Padre en el aquí y el ahora para que podamos conocer la aceptación del Padre ahora y por la eternidad. Jesús sabía lo que estaba enfrentando. Conocía el precio que debía pagar. Él sabía lo que significaba el tener que tomar nuestro lugar. Estaba consciente de la matemática espiritual. Sufrir por un momento igual aceptación por toda la eternidad. Y Él estaba dispuesto. Una gran tragedia espiritual sucedía cada día en la vida de cada persona nacida en este mundo caído. Diferente a todas las cosas. Dios había creado a ser humano a su imagen y para tener comunión íntima y amorosa con Él. Una relación con Él debería ser la más profunda motivación en sus vidas. Esta relación estaba destinada a moldear cada pensamiento, cada deseo, cada palabra y cada acción. Y esta comunión entre Dios y las personas estaba destinada a perdurar para siempre. Pero fue interrumpida en un increíble acto de rebeldía y sedición. Adán y Eva no solo sobrepasaron los límites de Dios, sino que también buscaban ocupar su posición. Así es que, en el más triste momento de la historia humana, ellos fueron expulsados del jardín y alejados de la presencia de Dios. Desde el punto de la vista de la creación, todo lo ocurrido era impensable. Las personas viviendo separadas de Dios, como peces sin agua, como miel que no es dulce, como sol que no produce calor. Así era la nueva realidad del ser humano. No solo desafiaba la lógica y el diseño de la creación, sino que simplemente no podía funcionar así. Los humanos no estaban diseñados para vivir independientemente. No fuimos creados para funcionar por nosotros mismos ni para vivir con base en nuestra propia sabiduría. No fuimos hechos para vivir con nuestros recursos limitados. Fuimos creados para vivir en una constante conexión con Dios. La separación de Dios era un desastre funcional y moral. Así es que, este desastre tenía que ser tratado. La trágica brecha entre Dios y el hombre tenía que ser solucionada. Y solo había una forma de hacerlo. Jesús tendría que venir a la tierra como el segundo Adán. Y tendría que vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Él tenía que cargar el castigo de nuestra rebeldía y tendría que soportar lo inimaginable, el rechazo del Padre. Sucedió la terrible novena hora del día de su crucifixión, cuando en voz alta clamó, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Este fue el momento de mayor angustia para Jesús, mientras tomaba sobre él nuestra tragedia de la separación de Dios. Este momento realmente fue el epicentro de la historia de Navidad. Fue el motivo por el cual Jesús vino. Fue el motivo por el cual los ángeles se regocijaron en su venida. Vino a ser un hijo temporalmente separado para que nosotros pudiéramos ser dos hijos eternamente aceptados por Dios. Esa es una historia digna de celebración. Para profundizar y ser alentado, Juan 12, 27 al 36.